Hoy es martes 5 de noviembre y esta es la información más relevante ocurrida durante las últimas horas en Michoacán. Joven moreliana fallada sin vida en el municipio de Acuizio, ella estaba reportada como desaparecida. En Tangancí, cual empleada de empresa purificadora, es muerta a balazos. En Zamora, dos mujeres fueron asesinadas en distintos hechos en aquella demarcación. Sobre la autopista de Occidente, esta tarde un aparatoso choque dejó al menos dos fallecidos y cuantiosos lesionados. En Morelia, una pareja fue baleada, hay una persona fallecida. Ahora, arrancamos con la información. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Este es un noticiero de Red 113. Durante los próximos minutos vamos a revisar la información principalmente en temas de seguridad ocurrida en el estado de Michoacán. Lamentablemente, durante las últimas 24 horas suman cuatro homicidios en agravio de mujeres. En distintos puntos de la entidad michoacana sobresale Zamora, donde hubo inclusive dos de estos casos. Ya esta situación está en manos de la Fiscalía General del Estado, a fin de lograr su esclarecimiento. Si les parece bien, vamos a comenzar con uno de estos hechos. En la capital michoacana el día de ayer se activó una alerta ALBA, esto por una joven mujer que había desaparecido en Santiago Undameo, una tenencia de la capital michoacana. Lamentablemente, durante la madrugada ella fue hallada sin vida con huellas de violencia en un predio cercano al municipio de Acuichio del Canje. Una mujer quien había desaparecido el pasado 4 de noviembre, lamentablemente fue hallada asesinada en un paraje del municipio de Acuichio del Canje, según informaron contactos cercanos a las autoridades policiales. La hoy finada respondía al nombre de María del Rosario, de 27 años de edad, vecina de la tenencia de Santiago Undameo, quien tenía huellas de violencia. Al parecer heridas de bala, según refirieron las fuentes consultadas. Se supo que la víctima fue encontrada por unos lugareños durante la madrugada de este martes, a la orilla de un carimino rústico que conduce hacia la comunidad del Paso del Muerto. En el sitio se presentaron oficiales de la policía local, así como elementos de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la unidad de servicios periciales y la escena del crimen USPEC, mismos que comenzaron las respectivas abriguaciones. De la afectada se supo que el pasado lunes, alrededor de las 17 horas, salió de su domicilio para ir a una panadería. Sin embargo, ya no regresó. Después, los familiares denunciaron la desaparición y fue emitida una alerta a Alba para ayudar a localizarla. Los agentes de la Fiscalía continúan con las diligencias del caso a efecto de esclarecerlo. Informo para Reciente 13, Javier Morañel. Otro hecho se registró pero en Tangancícuaro, donde una trabajadora de una purificadora de agua fue asesinada a tiros. Una trabajadora de una empresa purificadora de agua fue muerta a tiros cuando iba a bordo de su bicicleta. El asesinato se registró en la población de Tangancícuaro, mismo que es investigado por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia, según la información obtenida en la labor periodística. Se pudo saber que el suceso ocurrió en la esquina formada por las calles Nicolás Regules y Galeana, en la colonia Molinito, a donde se trasladaron unos paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron el deceso de la agraviada, quien fue identificada por sus seres queridos como Claudia Noemí, de 37 años de edad, persona que era vecina del asentamiento en referencia. Los familiares de la víctima fueron los que mencionaron a la policía que está laborada en la empresa purificadora de agua y afirmaron voces allegadas al caso que en la escena del crimen quedaron tirados varios casquillos percutidos de pistola calibre 9mm. Estos fueron recolectados por el personal de la Fiscalía para ser canalizados a su laboratorio. El cuerpo de la ofendida quedó tendido sobre la banqueta. Al concluir con la recolección de indicios y de testimonios, los expertos de la Fiscalía Regional de Justicia se encargaron del levantamiento del cuerpo para enseguida trasladarlo a las instalaciones de la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Luego serían entregados sus deudos. Informo para el 113, Javier Magaña. Mientras que en Zamora, una mujer fue asesinada a balazos, según las primeras investigaciones, inclusive ella habría sido arrastrada por sus victimarios y abandonada en la vía pública. Durante la mañana del lunes anterior, una mujer fue encontrada sin vida cerca de su domicilio. La fallecida presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego y es la segunda fémina asesinada en el municipio de Zamora en las últimas horas. La Fiscalía Regional de Justicia allí investiga el crimen. El macabro hallazgo tuvo lugar en un predio que está cerca del establo, en la colonia Rivera de Vallesa, a donde acudieron los agentes de la Policía Municipal, mismos que una vez que localizaron a la fallecida, acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y escena del crimen. Se supo que durante las primeras diligencias la víctima fue identificada como María Concepción F., quien presentaba varios impactos de bala principalmente en la cabeza, misma que a decir de las autoridades fue arrastrada por sus agresores, por varios metros y abandonada en la vía pública. El móvil del crimen asesinato hasta el momento es desconocido, sin embargo ya los expertos de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora trabajan en las pesquisas que permitan lograr su esclarecimiento y dar con los responsables. Lamentablemente también en Zamora, otra mujer fue ultimada a balazo, su cuerpo fallado tirado a una brecha. Ella también presentaba un narcomensaje dejado por sus homicidas. El cuerpo sin vida con huellas de violencia de una mujer a quien sus homicidas le dejaron un mensaje escrito en una cartulina, fue localizado tirado sobre un camino de tercería de la ciudad de Zamora. La víctima está sin identificar. Con respecto al tema, se supo que el hallazgo se registró en una brecha que comunica del Río Nuevo hacia la avenida del Árbol en el Infonavit Arboledas, donde un reporte al número de emergencias alertó al personal de la Fiscalía Regional de Justicia sobre una mujer asesinada. Por lo anterior, al sitio se trasladaron los elementos de la policía municipal. Efectivamente, localizaron a la fallecida, persona que está sin identificar, y se describe como una mujer de entre 30 y 35 años de edad, misma que vestía un short de color negro, tenis color negro y chamarra color café. Más tarde, los integrantes de la unidad de servicios periciales y escena del crimen se encargaron de la recolección de evidencias y de testimonio respectiva, siendo iniciada la carpeta de investigación conducente, sin que fuera revelado el contenido del mensaje hallado en el sitio. Informo para Rechel 13, Javier Moranía. En otra información sobre la autopista de la muerte, la autopista siglo XXI, otro aparatoso choque lamentablemente ocurrió durante esta tarde, en el cual estuvieron implicados jornaleros. Un tractocamión, uno de ellos inclusive también ardió en llamas. Vamos a revisar los detalles. Un aparatoso choque entre un trailer y una camioneta que llevaba varios cortadores de aguacate, registrado este martes en la autopista siglo XXI, en el municipio de Siracuaretiro, dejó como saldo dos muertos y ocho lesionados, cuatro de los cuales requirieron hospitalización. En este tenor se conoció que el accidente ocurrió en el kilómetro 89 más 500 del tramo carretero Pátz por Uruapan, en las inmediaciones de la caseta de cobro que está en la población de San Ángel, Surumucapio. A consecuencia del percance, dos cortadores de aguacate que iban en una camioneta Chevrolet Silverado murieron. Esta fue investida por un tractocamión que aparentemente invadió el carril contrario al que circulaba. Uno de la marca Kenwood, de color blanco, mismo que terminó fuera de la cinta asfáltica e incendiado, detallaron voces oficiales. La Silverado acabó deshecha. Los dos jornaleros que perecieron están en calidad de desconocidos, mientras que de los ocho que resultaron lastimados, únicamente cuatro requirieron hospitalización. Entre ellos están Ángel Serafín, Rafael, José, Rogelio y otro del cual se ignoran sus generales. Ellos fueron atendidos por paramédicos de protección civil de Uruapan y por el personal de rescate y salvamento, así como por los elementos de la Policía Federal de la División de Seguridad Regional y también de Seguridad Pública. El tránsito por la vialidad en cita estuvo afectado por un largo rato y los expertos de la Fiscalía Regional de Justicia hicieron las diligencias de ley. Regresamos a la capital michoacana porque en la colonia Solidaridad durante los primeros minutos de este día una pareja fue baleada. El hombre falleció, la mujer quedó herida. Un hombre y su esposa fueron agredidos a balazos en la colonia Solidaridad, ubicada en la zona norte de la ciudad de Morelia, hecho en el que el primer citado falleció y la fémina quedó lesionada. Hasta el momento se ignora el motivo del atentado. La información obtenida en el trabajo noticioso reveló que la situación trascendió en la calle Pascual Ortiz Rubio entre las vialidades Benchero Campo y Francisco J. Mujica. Los dos perjudicados son vecinos del referido asentamiento, pero sus identidades no fueron reveladas por las autoridades policiales. Únicamente se supo que a Laura Oxiso le apodan el coqueto de aproximadamente 49 años de edad. Tras escuchar las detonaciones y hallar a las víctimas, unos colonos de inmediato las auxiliaron y solicitaron una ambulancia a número de emergencias. Luego llegaron los paramédicos tácticos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero el ofendido ya no tenía signos vitales. Los rescatistas canalizaron al sobreviviente a un hospital para su adecuada atención médica. Mujer que padeció un impacto de proyectil en un brazo, indicaron las fuentes. Unos habitantes comentaron que son dos los asesinos quienes supuestamente se ocultaron en un domicilio del lugar. Sin embargo, cuando llegaron los policías, no los hallaron. La escena del crimen fue acorronada por los patrulleros municipales, apoyados por los integrantes de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional. Posteriormente arribó el personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que inició las respectivas investigaciones. En Fuego Barret 113, Javier Moralia. También en Morelia, un hombre fue hallado muerto con una lesión de arma blanca al interior de su domicilio en la colonia Satélite. Un hombre que vivía solo en un domicilio construido de madera y lámina de cartón, ubicado en la colonia Satélite de la ciudad de Morelia, fue encontrado muerto con una lesión cortante en el abdomen y exposición de vísceras. De acuerdo con la información proporcionada por contactos oficiales, el crimen ocurrió en el domicilio localizado en la calle Jalisco, esquina Comprometeo. Los representantes de la ley llegaron al lugar ante el llamado de auxilio realizado por la gente al número de emergencias 911. Unos paramédicos locales fueron los que confirmaron el deceso del ciudadano. El área fue acordonada en apego a la cadena de custodia. El asunto quedó en las manos de los expertos de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, Homicidio Doloso en contra de la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, mismos que se encargaron de la recolección de evidencias y también de la realización de diversas entrevistas. De esta manera, el auroxiso fue identificado por sus seres queridos como José Eduardo M. de 45 años de edad. Su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia respectiva y de esta manera, laboraron en esclarecer los hechos. Los vecinos del asentamiento en mención afirmaron ante los guardianes del orden que no escucharon ni vieron nada extraño hasta que el cuerpo fue localizado. Informo para el 113, Javier Magaña. Regresamos a la demarcación de Zamora porque un muerto y un lesionado dejó un atentado a balazos. Una agresión a balazos ocurrida en la colonia Gidal Sur, ubicada en la ciudad de Zamora, dejó como saldo a un hombre muerto y a una joven lesionada. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades policíacas a este medio de comunicación, el evento criminal ya es investigado por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia. En este sentido, se pudo saber que los vecinos del asentamiento en referencia llamaron al número de emergencias 911 para reportar que dos personas habían sido baleadas, instante en que se desató una intensa movilización policíaca y de las corporaciones de auxilio. Unos paramédicos de rescate y salvamento llegaron en pocos minutos y revisaron a las víctimas. Así confirmaron el deceso de un hombre que está en calidad de desconocido. En tanto, una chica que se identificó como Jacqueline BP, de 21 años de edad, fue auxiliada y trasladada a un osocomio local, donde quedó internada. Todo sucedió en la calle Justo Sierra. El personal de la unidad especializada en la escena del crimen tomó la responsabilidad de las pesquisas. Los peritos y los agentes investigadores hicieron la recolección de indicios y de testimonios y al final de las actuaciones, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Informo Barret, 113, Javier Magaña. Mientras que en el municipio de Jacona, un hombre fue asesinado a tiros en su domicilio. Un hombre fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos que irrumpieron en su hogar ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, en la localidad de Jacona. Hechos que ocurrieron durante la madrugada de ya el lunes. De acuerdo con la información obtenida en el trabajo periodístico, las detonaciones de armas de fuego despertaron a algunos habitantes de la calle Lázaro Cárdenas, quienes de inmediato pidieron ayuda al número de emergencias 911, ya que referían que los disparos provenían de un hogar cercano al de ellos. Al paso de los minutos, el ruido de los tiros cesó y arribaron los policías, tanto del municipio como del estado. Pero los delincuentes ya habían escapado. Solo encontraron dentro de la casa el cuerpo sin vida de Jaime, de 29 años de edad. En el área quedaron regados varios casquillos percutidos de distintos calibres. Los uniformados delimitaron el perímetro para preservar los indicios. Agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para emprender las correspondientes averiguaciones. Reportó la agencia de noticias Red 113. Queridos amigos, hasta este punto vamos a hacer una pausa. Es muy breve, no se despegue. Aún nos resta bastante información. Gracias por ver el video. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433 459370. Te invitamos al restaurante Mariscos Mar y Tierra La Costeñita, estilo guerrerense, que cuenta con una excelente calidad en los platillos que ofrece. Un servicio como ningún otro y un ambiente apto para ir a comer en familia con tu pareja o amigos. No te pierdas la oportunidad de delentar tu paladar. Ven y disfruta de nuestra comida en Parador Gastronómico Shangari, número 28 en la colonia Prados de la Huerta, a un costado de la desviación a la tenencia Morelos, sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. Y no te olvides que Mar y Tierra La Costeñita es la mejor opción para comer mariscos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este recorrido informativo, nos vamos a la zona de Cuitseo. Sobre la autopista de Occidente, fallado el cuerpo de un hombre, el cual fue ejecutado. Un hombre fue ultimado a balazos y su cadáver localizado sobre la autopista de Occidente, a la altura del lago de Cuitseo. La identidad de la víctima es desconocida, según comentaron las fuentes policiales. Trascendió que fueron los automovilistas los que vieron el cadáver y lo notificaron al número de emergencia de 911. El finado yacía aproximadamente en el kilómetro 136 más 500. Era de complexión media, piel morena, clara, cabello con corte tipo militar y tenía dos tatuajes no legibles en la espalda. El suso dicho vestía dos playeras, una de ellas de color naranja y otra blanca, así como un pantalón de mezclilla azul. Los homicidas taparon el cuerpo con una cobija de color amarillo. En el área se presentaron los oficiales de la Policía Michoacán y de la Policía Federal de la División de Seguridad Regional, quienes delimitaron el perímetro. Minutos después llegaron los agentes y peritos a la Fiscalía General del Estado, quienes comenzaron las respectivas investigaciones y trasladaron el difunto a las instalaciones de servicio médico forense localizadas en la ciudad de Molería. Informo para el Centro 13, Javier Molaño. Mientras que en Tarímbaro abandonaron a un hombre asesinado, al cual le dejaron un narcoletrero. En la vía pública del fraccionamiento Galaxia-Tarímbaro, sujetos desconocidos dejaron a un hombre muerto, a quien se le apreciaron heridas de bala, además estaba maniatado, y le colocaron un narcoletrero, cuyo contenido es ignorado. Lo anterior se supo en la cobertura de la noticia, y de acuerdo con las autoridades policiales, el ahora oxiso no está identificado. Es una persona de aproximadamente 35 años de edad. Es moreno, delgado y vestía un pantalón de mezclilla de color azul, una playera azul y una chamarra de color turquesa. El cuerpo yacía en una banqueta de la calle Polaris, esquina con la calle Fénix, donde fue visto por unos habitantes, quienes reportaron el hallazgo al número de emergencias 900 horas. Consecutivamente, acudieron los oficiales de la policía Michoacán y de la policía municipal. Estos últimos acordonaron el área y alertaron a la Fiscalía General del Estado. Los integrantes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se constituyeron en la referida dirección y emprendieron las correspondientes diligencias. Después, el cadáver fue llevado a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Informo para Red 113, Javier Magallero. En la perla del Cupatichia, en Uruapan, anoche un hombre fue asesinado a las afueras de una tienda de abarrotes. Un joven fue muerto a balazos cuando salía de una tienda de abarrotes que está en la colonia Santa Bárbara de la ciudad de Uruapan. Ahí se trasladaron los guardianes del orden para atender la situación. Buscaron a los responsables, pero al final de los patrullajes no hubo detenidos. Lo anterior se pudo conocer en la labor periodística. El acontecimiento fue en la calle Huapacuni. Los testigos de los hechos llamaron al número de emergencias 911 para reportar lo ocurrido. Así que al sitio llegaron en pocos minutos unos paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Los socorristas auxiliaron al ofendido y confirmaron que este ya había dejado de existir. Durante las investigaciones del personal de la Fiscalía Regional de Justicia, el abroxiso fue identificado por sus seres queridos como Abraham C. de 25 años de edad. Su cadáver fue subido a una ambulancia de uso forense para ser llevado al anfiteatro. Asimismo, mandos policíacos dijeron a esta redacción que los asesinos se desplazaban a bordo de una motocicleta. Desde al parecer, al tener en la mira a la víctima, la dispararon en repetidas ocasiones, sin mediar palabra, para luego darse a la fuga. La carpeta de investigación respectiva fue emprendida por la unidad especializada en la escena del crimen. Informo para el 113, Javier Magaña. También en Uruapan, lamentablemente, un accidente laboral cobró la vida de un hombre. Él se encontraba en la parte superior de un edificio. Tocó los cables de alta tensión. Falleció en el acto. Una descarga eléctrica causó la muerte de un hombre que trabajaba en la pintura de la azotea de la Clínica Salud Digna, ubicada sobre la avenida Chiapas, esquina con la calle Veracruz, frente al inmueble del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del municipio de Uruapan. Datos obtenidos por este medio señalan que el sujeto, de quien no se tienen datos, salvo que era de aproximadamente 35 años de edad, realizaba trabajos de pintura cuando accidentalmente tocó los cables con un tubo de extensión de metal, por lo que se electrocutó. Colegas de trabajo de la víctima se comunicaron vía telefónica al servicio de emergencias, por lo que al sitio se desplazaron técnicos en urgencias médicas de protección civil municipal, quienes constataron que ya no tenían ciclos vitales. El deceso fue notificado al personal de la Fiscalía Regional, que se encargó de realizar el peritaje correspondiente para la carpeta de investigación. Informo para Red 113, Javier Magaña. Durante la tarde de ayer, en Acuicio del Canje, policías estatales enfrentaron a dos pistoleros que trataban de escapar a una motocicleta. Al final, ellos fueron detenidos. Los sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta agredieron con un arma de fuego a los oficiales de la Policía Michoacán, quienes rápidamente repelieron el ataque y lesionaron a los usodichos. Situación ocurrida en el municipio de Acuicio del Canje, según se supo durante el trabajo noticioso. De acuerdo con contactos allegados a las autoridades policiales, los uniformados resultaron ilesos, y los hechos sucedieron alrededor de las 15.40 horas del pasado lunes sobre la carretera Tiripetío-Erendira, a la altura de la empacadora de aguacates Camposano. Trascendió que los agentes estatales realizaban un recorrido de vigilancia en la citada vialidad y detectaron a los mencionados tipos, quienes se desplazaban en una moto sin placas, la cual es una bajaja, color rojo con negro. Los patrulleros les marcaron el alto a los sospechosos para aplicarles una revisión. Sin embargo, estos últimos sacaron una pistola y dispararon contra los guardianes del orden, quienes reaccionaron ante tal hostilidad e hirieron a los tipos. Consecutivamente, los oficiales pidieron una ambulancia y después unos paramédicos canalizaron a los individuos hasta un hospital, donde quedaron bajo custodia policial. Los referidos pacientes responden a los nombres de Adolfo Ángel y Diego, de 21 y 23 años de edad, respectivamente. Ambos con domicilio en la alcaldía de Tlahuac, perteneciente a la Ciudad de México. La pistola que portaban las mencionadas personas es una calibre 9 milímetros, la cual fue asegurada al igual que el motociclo. Las instancias competentes se enteraron del caso y se espera que emprendan las correspondientes investigaciones, reportó la agencia de noticias Red 113. Un total de 39 toneladas de basura fueron retiradas de plazas y espacios públicos durante las tareas de limpieza que se intensificaron el pasado lunes en diversos puntos del Centro Histórico, luego de concluir formalmente la conmemoración de Día de Muertos. Ramón Baltierra Sánchez, secretario de Servicios Públicos Municipales, informó que por instrucciones del alcalde Raúl Morón Orozco se implementó un operativo de aseo a fin de retirar los desechos generados por los altares, ofrendas y arreglos alusivos a esta importante fecha. Señaló que con el apoyo personal de parques, jardines y residuos sólidos se desplegó una brigada de 60 trabajadores que desde las primeras horas del lunes anterior se abocaron al retiro de desperdicios. También esta mañana se detalló la logística para el próximo Encuentro Nacional y Campeonato de la Charrería a realizarse en la capital michoacana. Morelia se convertirá en toda una fiesta charra inigualable, adelantó el gobernador Silvano Aureoles Conejo al anunciar que está todo listo para el arranque de la 75 Congreso y Campeonato Nacional Charro a desarrollarse del 8 de noviembre al 1 de diciembre y el cual, aseguró, marcará una pauta para las siguientes ediciones en el país y pondrá a Michoacán en el centro de atención en México y otros países. Tendremos los ojos de México puestos acá, se concentrará la atención en Michoacán y nuestro estado se convierte en la ventana de sabores, de olores, de vista, de alegría, de cultura, tradiciones y gente buena. Vamos a tener el mejor campeonato y Congreso Nacional Charro que se haya realizado en historia, afirmó. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado durante este su noticiero de Red 113. Les recordamos, seguirnos a través de las diversas redes sociales nos encuentra Facilito, así como Red 113, para que esté informado minuto a minuto. De igual manera, si quiere que las noticias le estén llegando a su WhatsApp, mándenos un mensajito al 4431 001135. Que tengan todos una excelente noche. ¡Gracias!